Ayer organicé con tu abuela, esta fiesta va a venir a comer en la casa de ella Así que nada de hacerme escándalo Esta es mi tensión cuando te hablo Más vale cuando llegue a ver lo de tu abuela No me hagas pasar vergüenza Porque te pone a pelear con tus primos Y la que queda mal soy yo ¿Qué estás haciendo vos ahí? Estoy haciendo la carta de navidad ¿En condiciones vos describí una carta? Sí, le pedí una tabla ¡Ah bueno! ¡Qué cara dura! He hecho el que se ha portado de 10, ¿viste? ¡Me porté bien! Ayer fue compra ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le querías pedir? A ver Una tabla, una compu y un celular ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te reír? ¿De qué te reír? ¿Cuchás lo que pide nuestro hijo para navidad? Decile, decíle Una computadora, una tabla y un celular ¡Cuchaste! Una computadora ¡Una tabla! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuchaste? ¿Cuchaste petado? El flyer que se ha portado bien todo el año ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loca, siente! Ey, hijo, ¿qué te pasa? No, no, era mentira Contale que no llore, papi No va a tener todo lo que vos querés, papi A pesar de que me haga renega Que lleve materia y encima no tendés la cama Igual te amo y va a tener todo lo que vos querés, hijito mío A ver qué es lo que era lo que pedía Una computadora ¡Ja, ja, ja!